Mi ranchito quedó abandonado desde que tú fuiste, un triste pelo mojé El cacán donde el agua nos mimos está tan solito desde que no te ves Y a la sombra quedaba el naranja donde nos sentamos a platicar de amor Por lo verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá, es tu recuerdo la persiga donde voy Sufrirá y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán Lo más seguro es que no regreses Y ahí te vamos a hacer los errores ¡Uno se a poquí! Treinta cartas ya van que te mando y de ella no tengo a uno en su contestación Será porque no la has leído, porque no te causas ninguna preocupación Ya no vendrá, es tu recuerdo la persiga donde vas Sufrirá y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán Lo más seguro es que no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán Lo más seguro es que no regreses